Pasto vive digital. Gobierno en línea. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, el Plan Vive Digital Regional y las diferentes convocatorias que disponen para los entes territoriales, sin duda respalda el desarrollo de la implementación de la tecnología para nuestros territorios. Esta convocatoria 610 de conciencias que busca el fortalecimiento de la estrategia de gobierno en línea se convertirá en una importante herramienta para que nuestro gobierno esté más cerca de la ciudadanía. Además, se legitimará un nuevo y moderno espacio de encuentro, de participación y de contacto directo que mejorará los servicios que desde la Alcaldía Municipal de Pasto se presta, de igual forma se favorecerá el acceso a la información y la realización de trámites con eficiencia y eficacia. Como Alcaldía Municipal, estamos comprometidos con el cambio cultural y la transformación productiva de nuestro municipio. Estamos seguros que con el aporte de la tecnología, a través de la innovación en procesos internos y, por supuesto, respaldando la implementación de herramientas en línea y dispositivos móviles, vamos a resignificar nuestro compromiso con la modernidad y el medio ambiente. Desde San Juan de Pasto, contamos con el talento humano competente para iniciar el desarrollo de herramientas y plataformas adecuadas que impulsen esquemas innovadores de automatización de procesos administrativos para brindar mayor calidad de los servicios de los ciudadanos y fortalecer su participación. El municipio de Pasto, a través de plataformas de interacción en línea, aplicaciones multicanal e información de trámites y servicios, busca incrementar la calidad de vida de los pastusos, enfocando esta propuesta en el desarrollo de los siguientes ejes de acción. Por medio del desarrollo de diferentes herramientas tecnológicas, se busca agilizar la realización de trámites, prestar mejores servicios y disponer de información necesaria para que el ciudadano, de una manera pedagógica, conozca el proceso adecuado para realizar su solicitud disponiendo de múltiples canales y aportando a la disminución de la brecha digital. Estos trámites y servicios podrán ser consultados por los ciudadanos por medio de Internet, CHAD y llamadas a la Línea de Atención al Ciudadano 195, llegando a un mayor porcentaje de población e incrementando el nivel de eficiencia y eficacia. Los objetivos en este eje de acciones se cumplirán a través de Se construirá una herramienta accesible y cercana a la cultura de nuestro territorio y estará al servicio de las necesidades locales. La población objetivo tendrá una guía donde podrá consultar e informarse sobre los trámites de su interés. El ciudadano podrá recibir e interactuar con la administración por diferentes medios para obtener información. Será un sistema ágil en la prestación del servicio, disminuyendo los tiempos de consulta y de respuesta. Con este eje, se busca desarrollar plataformas, herramientas y aplicaciones que promuevan dinámicas innovadoras para la participación ciudadana que corresponda a las necesidades de la ciudadanía y como una estrategia de validación de mecanismos masivos de participación. Promulgando la participación e incidencia en la toma de decisiones, al igual que el desarrollo de ejercicios de inteligencia colectiva, donde la ciudadanía participe y ayude a la co-creación de soluciones e informe sobre sus necesidades, desarrollando herramientas que permitan innovar en la interacción. Este espacio digital hará visible las buenas prácticas de los ciudadanos con sus deberes y derechos. Nos permitirá informar y ser informados, como también fortalecer nuestros ejercicios de transparencia e innovación en procesos de vinculación de la ciudadanía y los servidores públicos en la toma de decisiones a través de medios electrónicos. Esta herramienta será un espacio en línea donde los usuarios podrán tener contacto directo con la administración municipal, lo que permitirá generar una fuente de información, atención y participación más efectiva. Sistema de manejo de PQRD Los ciudadanos tendrán la posibilidad de registrar sus peticiones, quejas, reclamos y denuncias a través de diferentes canales, como formularios en el portal pasto.gov.co, un chat interactivo en este mismo portal y la línea telefónica de atención al ciudadano. Herramientas de inteligencia colectiva El sistema de participación ciudadana contará con herramientas de inteligencia colectiva o crowd sourcing, donde los usuarios interesados y motivados por las estrategias convocadas por la administración puedan proporcionar y sugerir soluciones a diferentes problemáticas locales, aportando de esta forma con ideas y opiniones a la administración municipal. Estrategia Red Social de Comunicación con la Administración La ciudadanía tendrá la oportunidad de dirigir sus inquietudes frente a diferentes temáticas, directamente con el alcalde municipal y su gabinete. Esta será una forma de participación y manera de recibir información de primera mano de la población, incrementando el nivel de cercanía y confianza con el ente territorial. La Alcaldía de Pasto, ante la importancia de estas herramientas, busca que los procesos de información y participación del municipio sean accesibles para todos los miembros de la comunidad pastusa, disponiendo de diferentes herramientas que mejoren la calidad de vida y disminuyan los costos y tiempo que invierten los ciudadanos. Este esfuerzo está encaminado al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. Pasto, transformación productiva. En su línea estratégica, productividad y competitividad urbana y rural. En el programa Pasto Cid, esperamos convencidos que esta convocatoria del Ministerio de las TIC y la Estrategia de Gobierno en Línea facilitará este propósito de nuestra Administración.